Han pasado ya 35 años desde la desaparición de Emanuela Orlandi y realmente nunca supimos exactamente qué fue lo que pasó con ella sin embargo este caso ha salido nuevamente a la luz a raíz de que en el Vaticano se han encontrado los cadáveres de aparentemente dos muchachas de aproximadamente 15 años lo curioso del caso es que Emanuela desapareció teniendo 15 años y hay por ahí otra persona también involucrada que les voy a hablar más adelante y todo apunta a que estos casos están totalmente relacionados pero yo sé que ustedes se están preguntando qué tiene que ver el Vaticano con la desaparición de una chica en Roma qué tienen que ver todas estas cuestiones pues amigos quédense hasta el final del video para poder averiguar junto conmigo cuáles son las teorías y las resoluciones por ahí que han ido surgiendo a lo largo de los años yo soy Loli Arce, bienvenidos a esta nueva sección llamada Jueves de Misterio en el canal y vamos a comenzar de una vez no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones ni seguirme en mis redes sociales sobre todo en Instagram ahora sí, comencemos en el momento en que Emanuela desapareció ella estaba saliendo de una de sus clases de música porque estaba totalmente afanada con la música con todo lo que tenga que ver con el arte y a raíz de la desaparición realmente la familia se desesperó intentó contactar con todo el mundo intentó recuperarla al inicio parecía que era un secuestro típico donde simplemente se llevaban a la persona y iban a pedir dinero y después se ofrecía como aquel intercambio del dinero por la persona pero esto nunca ocurrió así que la familia estuvo durante muchos días intentando dar con el paradero de Emanuela estuvo contactando con la policía con diversas personas para poder llegar a saber cuál era el paradero de ella qué había sucedido cuál era realmente lo que estaba pasando sin embargo recién 13 días después o sea el 5 de julio de la familia recibe una llamada bastante misteriosa en la que un hombre con un acento muy particular les dice que él tiene a la niña y que solamente va a dejarla ir si es que ellos hacen algo para poder liberar a Ali ajá, sorry si no digo bien la pronunciación pero no sé cómo se pronuncia el nombre y si les está sonando este nombre por ahí es porque él fue la persona que atentó en contra del Papa Juan Pablo II así que es como que ¿por qué alguien supuestraría a una niña para pedirle a las personas a la prensa a los medios de que liberen a este personaje? o sea ¿qué conexión hay con estas dos personas con todas las entidades? al inicio la familia pensaba que estas eran llamadas como de broma de burla llamadas de muy mal gusto hasta que esta persona en una de las llamadas que hizo comenzó a darles a los familiares detalles bastante íntimos de la niña y ellos pudieron corroborar que realmente era una persona que aparentemente al menos conocía a Emanuela personalmente a esta persona después la bautizaron como el fantasma americano este fantasma americano como no encontró ninguna respuesta positiva por parte de los padres de Emanuela lo que hizo fue llamar a Laura Casagrande quien era amiga de Orlandini y quería enviarle un mensaje a la agencia de noticias estatal italiana contando los detalles del secuestro de esta joven y lo que dijo textualmente fue nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al estado del Vaticano y dentro de la misma comunicación añadieron esto funcionarios vaticanos e investigadores de la república italiana tienden a desacreditar la naturaleza del pedido así que el plazo para liberar a Emanuela va a ser el 20 de julio esta llamada por parte de los supuestos raptores de Emanuela continúan días de días de días y continúan pidiendo la liberación de esta persona pasaron días de estas llamadas y realmente algo que preocupó a todas las personas es que les llegó a los padres una caja en la cual tenía la mochila personal de Emanuela y obviamente este era un aviso para decirles que ellos tenían secuestrada a Emanuela así que las negociaciones realmente para la liberación de la niña comenzaron a retrasarse cada vez más a pesar de que los padres estaban convencidos de que este era un pedido realmente certero la prensa la policía los investigadores decían de que no había relación alguna y que era muy probable que esta persona que llamara había tenido algo que ver con el secuestro pero que el motivo principal no era aquel realmente este tema comenzó a hacerse bastante grande bastante grande y llevó oídos de diversos medios alrededor del mundo así que en agosto el papa Juan Pablo II salió a dar dos comunicados al respecto de Emanuela a raíz de esto que realmente no estaba dando resultados comenzaron a hacerse un montón de teorías al respecto que no solamente involucraron a este personaje sino a diversos más algo que llamó bastante la atención es que el caso de Emanuela realmente interrumpió otro caso de secuestro que estaba dándose que estaban intentando liberar a otra niña llamada Mireia Gregori y hasta el momento el caso de ninguna de estas dos personas ha sido resuelto por otro lado otra de las teorías nos cuenta que el jefe del grupo mafioso Banda de la Magliana Enrico de Pedis fue señalado por su ex amante o sea Sabrina Minardi de haber secuestrado a la niña ella confesó en el 2005 que ella misma participó del secuestro de Emanuela y en ese momento obviamente el mafioso fue acusado formalmente y fue llevado ante el juzgado para ver qué era lo que procedía Emanuela por otro lado en el 2013 el fotógrafo Marco Asetti confesó haber participado del secuestro de Emanuela junto con De Pedis es decir con este mafioso y también confesó haber asesinado a Emanuela él mismo así que tenemos acá dos versiones de dos personas de dos personas diferentes que básicamente nos están diciendo lo mismo que participaron del secuestro de la niña y que después la mataron algo que llamó muchísimo la atención fue que en el 2012 Hugo Poletti un cardenal autorizó que los restos de De Pedis fueron trasladados a San Apolinar en el Vaticano o sea por qué los restos de una persona que había cometido tantos crímenes tantos asesinatos secuestros había sido autorizado para poder descansar dentro del Vaticano por otro lado dentro de todo el tema del secuestro y la investigación el juez Rosario Pryor dijo que el secuestro de esta niña fue básicamente para poder presionar al Papa Juan Pablo II a que diera alguna declaración respecto a lo que estaba aconteciendo en estos momentos en Italia pero estos asuntos estas acusaciones no llegaron a más simplemente quedaron ahí porque nadie les estaba tomando real importancia sin embargo hubo un sacerdote que realmente tuvo casi el protagonismo del caso y les voy a explicar exactamente por qué este personaje es el padre Gabriele Amort quien fue nombrado por Carol Wachtela como jefe de los exorcistas de la Santa Sede algo que también llamó la atención es que este sacerdote que había participado en numerosos exorcismos alrededor del mundo dijo que este era simplemente un caso de explotación sexual y que la habían secuestrado para tales fines a Manuela la asesinaron Satanás ataca al Vaticano que es la roca dura contra él Satanás ataca a todos tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder se organizaban fiestas y uno de los gendames del Vaticano se encargaba de reclutar a las chicas la red implicaba al personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero y estoy convencido de que Manuela fue víctima de este círculo que realmente se repitió numerosas veces sin embargo cuando las personas cuando la prensa le tomó real importancia a las palabras de amor él falleció y esto ocurrió en el 2016 por lo tanto ahora que se han encontrado los esqueletos de estas niñas que no se sabe todavía de quién son pero se especula que son de Emanuela y de la otra niña que ya les expliqué ya no está amor para poder como testificar para poder dar su versión de los E. además algo también bastante extraño es que hace un año aproximadamente salieron a la luz algunos supuestos documentos de la Santa Sede en los cuales se hacía referencia a la desaparición de Emanuela y es como que ¿por qué va a salir una documentación del Vaticano hablándonos de la desaparición de una niña que supuestamente no ocurrió dentro de sus instalaciones? además este fue un dossier de más de 200 páginas en las cuales se detallan gastos de casi medio millón de dólares entre los años 1983 y 1997 con diversos pagos hechos en Londres en estos documentos se habla de un supuesto alejamiento domiciliario de Emanuela obviamente el alejamiento de su casa pero en ninguna parte del documento se anuncia si ella estaba viva o estaba muerto o qué había sucedido con ella como este caso ya se hizo tan mediático y realmente no se llegaba a ninguna solución tras años y años y años de investigación en el 2016 el caso se dio por finalizado se archivó y quedó básicamente en el olvido un detalle extraño en el año 2013 en un breve intercambio que tuvo el Vaticano con la familia de Emanuela el Papa Francisco buscó como consolarlos y decirles que Emanuela estaba en el cielo y es como que la familia se indignó bastante porque ellos no están 100% seguros de que ella en ese momento estaba muerta o estaba viva en algún otro lugar ahora volviendo al presente hacia algunos días casi semana y media se han encontrado como ya les mencioné en el Vaticano los restos de dos muchachos y desde ese momento hay diversos medios televisivos prensa escrita prensa digital o sea personas simplemente que están ahí esperando a saber cuál es la resolución y poder realmente conocer cuál es la identidad de estas personas que han estado en ese lugar algo que causó bastante revuelo en la familia y en el abogado de la familia es que simplemente con el hecho de que se encontraron estos huesos todo el mundo lo asoció directamente a Emanuela y es como si todo el mundo hubiera estado esperando realmente ya la culminación de esta investigación saber qué fue lo que pasó con ella porque hasta el día de hoy no se sabe el paradero si realmente esos huesos pertenecieron a ella si no son ella quiénes son y obviamente esto va a generar muchas más investigaciones algo que también nos dejó como bastante con la duda es que tanto en el caso de Emanuela como en el caso de Mirela realmente tienen una conexión porque ambos recibieron llamadas de parte de estas personas diciéndole que tenían una conexión con Mehmet Ali Ajka quien es la persona que atentó contra el Papa Juan Pablo II hace ya varios años eso es todo lo que tenemos sobre el caso hasta el día de hoy realmente este caso todavía no está resuelto no sabemos qué es lo que ha pasado qué es lo que va a pasar pero estamos todavía al pendiente he querido traerles el caso porque es algo que todavía continúan las noticias para que después de ver el video puedan seguir investigando por su cuenta cuéntenme ustedes abajito en los comentarios qué piensan que fue lo que pasó realmente con Emanuela pudo haber sido alguna de estas teorías abajito en los comentarios